Ya estamos dentro del colegio Y es impresionante ver cómo a lo largo de todo el Coliseo Porque esto es en forma de O Ellos han preparado una galería en este piso Para poder entender un poco mejor Cómo fue la historia del Imperio Romano El Imperio Romano era tan, tan, pero tan inmenso Que se tuvo que dividir en un momento Porque ya no tenían control ni siquiera de su propio Imperio Habían gobernado casi el 90% de Europa Incluyendo obviamente Austria Y la historia, imagínense un Imperio tan grande Si un país grande no puede gobernarse bien Imagínate todo un continente bajo el mando de una persona Así que, wow, es increíble ver Cómo estos romanos pudieron llegar tan lejos Y construir este lugar tan inmenso e impetuoso Wow, los romanos sí que eran súper, súper inteligentes Porque esto fue creado en el año 72 antes de Cristo Imagínense, no existía maquinaria No existía todo lo que existen para hacer esos edificios tan altos Yo estoy en el tercer piso Y miren qué alto y qué grande esto se ve Realmente uno dice, Dios mío, el humano es capaz de crear cosas increíbles La sabiduría del humano puede llegar a lo que uno ni se imagina Aunque el emperador mandó a construir esto Porque supuestamente él quería retribuir al pueblo Es bastante interesante ver la historia Porque antes de él, el emperador anterior, que era Nerón Era una persona demasiado cruel Él incluso asesinó a su propia madre Y con el pueblo era aún peor Y él privatizó demasiadas tierras Y supuestamente el emperador quería como retribuir al pueblo Cuando Nerón salió de su mandato Y entró él al nuevo mandato Pero cómo crear un gran coliseo así para mostrar muertes Porque obviamente, como muchos saben Aquí realmente se hacían ejecuciones de esclavos A los esclavos los ponían a luchar contra animales Los ponían a luchar entre sí A los famosos gladiadores Habían guerras de gladiadores Entonces es como uno dice, wow Imagínate 50 mil personas aquí Porque aquí cabían 50 mil personas Gritando todo, sangre, muerte Era como... Para él en su mente era retribuir al pueblo Pero para mí era demasiado perturbante Pensar que había 50 mil personas aquí Deseando la muerte de no sé cuántos mil más Si ven esta estructura que está allá Están reconstruyendo toda esa parte Realmente eso fue destruido en la Segunda Guerra Mundial Por una bomba Así que no fue desde antes Sino cuando la Segunda Guerra Mundial Lanzaron una bomba aquí Y fue cuando decidieron Que tenían que reconstruir esto otra vez Porque quitaron parte de una pared Que es toda esta que están haciendo de nuevo Me encuentro en la planta baja del Coliseo En el pasillo principal Y les cuento que muchísimos años después de su inauguración Cuando estaba reinando Tito Él decidió construir a los lados áreas Para que los gladiadores se pudieran calentar Mantener calientitos Porque recuerden que estamos en Europa En Roma Y aquí hay cuatro estaciones Y en la época de invierno, señores Esto es candela Yo no me quiero ni imaginar Cuando esos gladiadores tenían que salir a luchar Con menos 3, menos 10 grados Eso tuvo que haber sido ¡Oh, Dios mío! Esta es la parte de abajo del Coliseo No la subterránea La de abajo Y aquí luchaban los gladiadores O los esclavos con los animales Y en un momento Establecieron una gran idea De empezar a inundar esta zona, señores Para así crear las famosas batallas navales Entonces todo esto lo llenaban de agua Hacían que subiera el agua Con ascensores, con presión Y ponían aquí los barcos Y eso era toda una guerra Yo me imagino Estos barcos aquí Y el gentío aquí Todo alrededor Y tanto ¡Sí! ¡Guerra! Una locura, de verdad Estos romanos lo que querían Era lograr una mentalidad En el pueblo de lucha De que fueran a las guerras De que le gustara la masacre Que le gustara ser Personas que luchan por sus tierras Por lo de ellas Y de esta forma Fue la mejor idea Que ellos idearon Para lograr entablar Esta mentalidad En el pueblo romano Otra de las cosas fascinantes De este coliseo Es que actualmente Pertenece a la jurisdicción De el Vaticano Ha pasado por muchas manos Pero actualmente Volvió a manos De la iglesia católica Exactamente El Vaticano Así que se podrán imaginar Todo el dinero Que le entra al Vaticano Tanto por el Vaticano Por los museos Por la capilla 16 Y por el coliseo Todos los datos Que les he dado No se sabe Al 100% De cabalidad Si es así o no Debido A que Imagínense Que esto se construyó En el año 72 Antes de Cristo Si aún Cosas después de Cristo Y de la Biblia No se sabe Si fue así o no Realmente Imagínense Antes de Cristo Todo se sabe Es a través de datos Que se han recolectado De evidencias De cosas que encuentran Hay una de las cosas También súper interesantes De aquí Es que Construyeron una iglesia Dentro del coliseo Un lugar donde Mataron a tanta gente Donde tanta gente Fue asesinada Decidieron en un momento Crear una iglesia Pero ellos dicen Que no tenía ningún sentido religioso Sino que simplemente La crearon Porque Esto tenía Jurisdicción Desde hace mucho tiempo Con la iglesia católica Entonces bueno Aunque después Pasó el coliseo A manos de otra gente Y otra gente Y hoy día Volvió a manos A la iglesia católica En un momento Decidieron crear Una iglesia En una de las alas Del coliseo Súper interesante ¿No? No sé si logran ver La cruz Que se encuentra Allá detrás de mí Pues resulta Que este lugar En un momento Fue declarado Como un lugar Sagrado En honor A todos los mártires Que aquí murieron Fueron miles Casi que un millón De personas Fueron aquí Asesinadas A través de todos Los actos Que se hacían El coliseo Tenía varios pisos Y en la parte De abajo Se ubicaba El emperador Con su equipo De trabajo Por decirlo Como hoy día Los ministros Pero era Todo lo que eran Las autoridades De ese momento Y mientras más arriba Estabas Eras más del vulgo Como se dice Eran personas De menos Estratificación social Porque se iban Ubicando De los mejores Hacia los más pobres La verdad Yo preferiría Siempre sentarme arriba Porque se veía todo Y además Que estabas Lejos De tanta locura Que pasaba aquí abajo Porque yo me pongo a pensar Si tú eras Muy muy pobre Eres de la clase Más baja de la ciudad Y estabas muy cerca Estabas incluso Muy propenso A que si Falta alguien Queremos más sangre Te hubiesen lanzado A ti abajo Para los animales Y todo Y que te coman Y luchar Y yo creo que Era mucho más seguro Tenerlos arriba Aunque Obviamente Esa no era la idea Pero Yo hubiese preferido Siempre estar arriba Por si a las moscas Por fin Sombrito Ustedes no se imaginan El sol Que está haciendo Y está haciendo Aproximadamente 32 grados Y hay una pepa De sol Que no se imaginan Te veo toda la cara Ya marcada Me vine a sentar aquí Y me recordé Que estas piedras Fueron utilizadas Para muchísimas cosas Debido a que Cuando hubo Los terremotos Y se destruyó Parte de esta estructura Decidieron Agarrar Las rocas Y los restos Del coliseo Para crear Nuevas estructuras Entre esas Señoras y señores Nada más y nada menos Que el propio Vaticano Lo construyeron Con restos De estas estructuras Del coliseo Así como Otros lugares De la ciudad Que hoy día También son lugares Estudios turísticos Estoy en el foro romano Llevo tres días Ya en Roma En este punto Ya estoy tan Pero tan cansada Que ya solo Grabo imágenes Y no puedo ni hablar El sol está Fuertísimo El calor Ni se imaginan Así que Esta parte Del foro romano Va a ser Solo de imágenes Porque de verdad Que ya no puedo Ni caminar Los días Siento que Tengo Pullas He pasado Estos tres días Caminando Como de las 5 De la mañana Hasta la madrugada 1, 2 de la mañana Ya no puedo más Pero bueno Y tengo una hora De viaje Que es mañana Que me regreso Pero en la noche Así que bueno Uy Dios mío Bueno amigos Esto ha sido todo Por esta oportunidad Gracias por haberme Acompañado Para mí fue Muy bonito Poder compartir Con ustedes Todo lo que viví Aquí en Roma Yo les hago Estos videos Porque no todo Tiene que ser trámites Es importante Que ustedes sepan Cómo es la vida En Europa En todas las ciudades Qué cosas históricas Ustedes pueden ir aprendiendo Para que cuando lleguen Estén un poco más empapados De todo lo que es la cultura De estos países Tan hermosos Así que si te gustó Este video No olvides suscribirte Y darle like Y espero nos veamos En una próxima oportunidad Chaito